La muestra Flora Comedia del artista contemporáneo chino Kai Wo Chiang fue abierta al público en la Galería de los Oficios Florentina de Italia y fue antecedida por un espectáculo de fuegos artificiales en los cielos de la ciudad, cuna del Renacimiento. La ciudad de Las flores en el cielo fue el título del espectáculo, inspirado en la obra renacentista de Botticelli, La primavera, y para el que fueron necesarios 50.000 cohetes. Flora Comedia se desarrolla en 10 salas del Museo Florentino, en las que se exponen 62 obras del artista chino, que van de pinturas de diversas dimensiones realizadas con pólvora a una selección de bocetos que ilustran el proceso creativo de Kai Wo Chiang. Es una especie de construcción y reconstrucción con una perspectiva cinética de este gran capolavoro del pasado. El jardín de Boboli centra mucho porque, visto esta revisitación, lo interpreta con la técnica, con el fuego, Sai Wo Chiang ha utilizado la tradición cinese, el artigianato cinese, la experiencia no solo, la experiencia millenaria de los artigianos del fuego chino. La exposición forma parte de un proyecto cultural más amplio, que ha tenido etapas en Moscú y Madrid, precisó Donati. Es una muestra que parte, da una reflexión sobre la figura del artista, una reflexión de Sai Wo Chiang sobre él mismo. Kai Wo Chiang, de 60 años de edad, usa el fuego y la pólvora no para acciones de guerra y horror, sino para el arte, el amor y el mensaje de paz. Con información e imágenes de Mario Osorio Beristain, Notimex.